Fernando Orozco llevaba 30 años sin acudir a las urnas, pero un día decidió acercarse a su colegio electoral para ejercer su derecho a voto. Sin embargo, no tenía en mente a qué partido político iba a votar, hasta que vio la papeleta del partido por un mundo más justo. Lo bueno de la democracia es escoger quién quieres que te mande, ¿no? Y hasta ese momento no quería nadie. Entonces hubo unas elecciones en las que un partido que no iba a estar dijo que se iba a quedar con los votos en abstención, ¿no? Y yo me dije, coño, llevo 30 años sin votar y ahora alguien se va a quedar con mis votos. Y me fui a votar. Entonces descubrí la papeleta allí donde estaban los votos y dije, esta es la mía. Y luego me puse en contacto con ellos en Madrid y me ofrecía a colaborar con ellos, ¿no? Orozco ha estado repartiendo abrazos a los vitorianos, un acto algo inusual viniendo de un partido que nació en 2004 y que cuenta con unas bases y unas premisas claras. Acabar con la pobreza es una decisión política. Cambiar la política es una decisión personal. A mí fue lo que me enganchó, ¿no? Yo firmemente... Yo no. Todos los que formamos el partido creemos firmemente que acabar con la pobreza es una decisión política. Entonces nos hemos metido en política para intentar realizar los cambios estructurales necesarios para poder llevar a cabo nuestra idea. Aunque no ha sido fácil, por un mundo más justo ha conseguido cumplimentar los requisitos para estar en las elecciones del próximo 22 de mayo. Van con ilusión y saben que tienen su público. Y es que en las pasadas elecciones, Vitoria fue la capital donde el partido de Fernando Orozco tuvo un mayor crecimiento porcentual de todo el Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!